Ya estoy dando vueltas con la bichuelita esa. Mi buena que está. Yo no puedo comer a bichuelita. No me eches vaina, que yo no puedo comer dulce, tú lo sabes. Discúseme, pero usted me la brindó. Sí, pero para que usted se la coma, no para que ande Manhattan entero exhibiendo un vasito de dos pesos. Pero es que no puedo porque estamos trabajando, entonces no puedo tomármela de un solo soplón. ¿Qué usted cree? Nosotros ya terminamos el programa de hoy. ¿Cuál es la esperanza de que le haya gustado el contenido? No crea que usted brindándome esto aquí, usted no me va a llevar a comer ahora. ¿También creo yo comer? De ese, de eso. No, pero peor que sea, los hijos míos son el niño, el niño y la niña. Eso no incluye el trabajo. Usted, hija de Jochi, no mía. Incluye el trabajo. Ah, incluye el trabajo. Bueno, nosotros nos vamos ya en este jueves. Esperamos que el programa de mañana también les guste. Estaremos aquí hasta el domingo, que participaremos de la gran parada de los dominicanos. Gracias a Dios, hoy ha hecho menos calor que ayer. Sí, hoy también. Sí, estamos mejor y esperamos que mañana de nuevo nos acompañen. ¿Qué le parece si despedimos con el TBT? Antes del TBT, gracias a Jordi, que siempre nos acompaña desde Santo Domingo. Fajao, fajao. Ayer parecía un camarón y hoy, hoy está más suave. Sí, hoy vamos mejor. Despedimos el programa de hoy con el TBT. En 1993, la Coco Van. Hasta mañana. Pochi familia, Coco Van. Y llegó su bocotú. Sí. Pochi familia. Pochi familia. A todas las mujeres, ahora se les pega la liberación. Quieren tener a todos los hombres, preso y bajo presión. Quieren tener a todos los hombres, preso y bajo presión. Si tú la ex a mí, le parece policía. Porque siempre danos y cuando, amor, que cuchito no quiero Porque siempre danos y cuando, amor, que cuchito no quiero Y ya yo no puedo más, yo se lo digo de la amiga Y ya yo no puedo más Vamos a llevarlo mejor Control, 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 control Control, 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 control Señor carro Y cada vez más vivas, no tienes controlado No tienes controlado, no tienes controlado Si vas del parque como una amiga Si vas de esquina bebes cerveza Y pa' beber y pa' gozar pa' todo Me controla, déjame en paz Y qué es lo que va privando a usted Lo tienes controlado Tienes controlado Ah malo Tienes controlado Y qué privando el humbre 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 Hay un tiqueo que paga la luz Y vuelve a prenderla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!